Este año traemos tres ejes promocionales, por un lado turismo deportivo, por otro lado una webserie y después nuestro spot promocional que traemos todos los años. En el apartado deportivo queremos promocionar ese turismo deportivo que creo que nos ha funcionado especialmente bien y que además nos sirve para desestacionalizarnos. Tenemos un clima especialmente bueno y entonces promocionar este tipo de actos creo que es fundamental para que todos los que quieran en un momento dado puedan venir a visitarnos. Después una webserie. De siempre nuestro departamento de turismo ha estado a la vanguardia en todas las redes sociales. Esto es muy demandado actualmente y vamos a poner en marcha una webserie con 10 episodios íntegramente grabado en Campello que creo que nos va a dar una promoción en ese sector muy bueno. Y además como tradicionalmente pues traemos un spot que creo que ha sido una gran sensación en lo cual queremos transmitir no solo que el Campello es un sitio al que ir sino ese sitio al que ir y ese sitio al que volver. Porque lo que queremos es transmitir sensaciones, queremos transmitir vivencias, queremos transmitir lo bien que uno está en un cierto sitio que creemos sinceramente que es el Campello. Si de alguna forma podemos conseguir que la gente que venga a vernos se vaya mejor de lo que se ha ido creo que obtendremos un gran resultado. Bueno pues este año hemos tenido o venimos aquí con una presentación más fuerte todavía porque contamos con dos restaurantes de nuestro municipio como es Santa Lucía que está ahora mismo haciendo su presentación y mañana tendremos también el restaurante Almantoni. San Juan sobre todo su turismo se fija como digo en la gastronomía pero bueno en la ubicación donde estamos por un lado tan cerca de la playa y por otro lado con el clima tan bueno que tenemos pues se puede disfrutar de muchísimo tanto el turismo deportivo como incluso el turismo sanitario y por supuesto el turismo gastronómico. Bueno nosotros siempre decimos que en Finestrado lo tienes todo además de tener la virtud de ser un municipio que no llega a los 10.000 habitantes hemos conseguido que sea uno de los municipios más visitados de la comunidad valenciana. La ocupación del año pasado nos convertimos en el tercer municipio de la comunidad valenciana en número de visitas, de alojamiento y eso significa que algo se está haciendo bien y sobre todo lo que te decía al principio en Finestrado lo tienes todo puedes hacer shopping en uno de los mejores centros comerciales que hay en la comunidad valenciana puedes practicar el golf con campo de golf puedes disfrutar del deporte de montaña y del medio ambiente con el puiscampana tenemos un casco histórico y tradicional fantástico y tenemos además playa que es el monumento más importante que hay en la comunidad valenciana que es el sol y la playa así que en Finestrado no hay excusa para no poder disfrutar y sobre todo alojarte muchos días y cada día hacer una actividad diferente que yo creo que esa es la gran virtud que tiene el municipio de Finestrado. Bueno nosotros hemos hecho una apuesta hace muchos años por el turismo familiar porque las familias puedan venir e insisto y parece que me repita pero es importante decirlo porque se pueden practicar muchas actividades y para todas las edades. Pues Almoradí presenta como todos los años nuestro congreso de la Alcachofa que es un evento que vamos a realizar los días 4 y 5 de marzo y que además este año tenemos la alegría inmensa de haber conseguido que sea una fiesta de interés turístico de la comunidad valenciana. Entonces bueno con ese reto de aumentar ese congreso y hacerlo cada vez más participativo y que tenga más afluencia de público pues es uno de los eventos que presentamos. Almoradí es deporte, Almoradí es cultura, Almoradí es música y Almoradí es gastronomía. Principalmente gastronomía, se nos conoce por la gastronomía pero tenemos pues todos esos sectores para venderlos también y que la gente nos conozca. Torrevieja yo creo que es un lugar que no deja indiferente a nadie. Quien tiene una oportunidad de pasar por allí pues después de muchos años elige el municipio para regresar y muchos de ellos para afincarse. De hecho Torrevieja es la ciudad probablemente más importante del mundo en el ámbito del turismo residencial. Hay nada más y nada menos que unas 130 nacionalidades diferentes. Yo creo que nuestra multiculturalidad es ejemplar y yo creo que es riquísima. Nuestras culturas y es el privilegio que tengo como alcalde es decir cada fin de semana me encuentro en una comunidad autónoma o me encuentro en un país diferente celebrando cualquier festival de cualquier ámbito del ámbito gastronómico, cultural, festivo. Bueno eso es Torrevieja ¿no? Pero además es el municipio más importante conocido en el Sol y Playa y que en los últimos años hemos sido capaces de transformar hacia otros productos turísticos. Tenemos unas instalaciones deportivas que son de las mejores de la provincia de Alicante junto a la Lucía. Este año en principio tenemos una previsión de captación de 15.000 deportistas un impacto económico de unos 6 millones de euros solo en turismo deportivo. Nuestras salinas se están convirtiendo en un elemento diferenciado nadie tiene esa imagen en ese lugar privilegiado y además muy bien realizado estamos sabiendo introducir la gastronomía en ese atardecer como decía que es un lugar único y privilegiado. Tenemos un apartado muy importante medioambiental porque el parque natural es el 50% de nuestro municipio, el término municipal. Venimos cargados de novedades, venimos cargados de todo el potencial que tiene como municipio turístico y sobre todo es el municipio que lidera una comarca riquísima como es la comarca de la Veda Baja donde sabemos configurar un conjunto de ofertas en este caso de interior y de costa, de gastronomía, de agricultura bueno, esos productos autóctonos que también enriquecen muchísimo nuestra oferta.